No me dejes que no puedo estar sin ti A este tiempo Sin tu cariño, sin tus besos El amor es el sentimiento más puro que existe en el mundo Y por el amor que siento por ti Te digo que sin ti no puedo vivir Este amor me ha cautivado Con su luz me ha iluminado Con tus besos me ha llenado Tus ojitos mi delirio Tu voz me trae el alivio A las penas que he sentido No me dejes que no puedo estar sin ti Sin tu cariño, sin tus besos Sabes que no puedo vivir Este amor me lleva y me trae de vuelta Tú me pones de cabeza Me pones de cabeza ¡Eso! Estar contigo me ha costado Pero nada me ha parado Y ya ves como he luchado Hoy te tengo entre mis brazos Pero si me quedo en tu regazo En tu amor, nada me ha fracas No, no No me dejes que no puedo estar sin ti Sin tu cariño, sin tus besos Sabes que no puedo vivir Este amor me lleva y me trae de vuelta Tú me pones de vuelta Tú me pones de cabeza Tú me pones de cabeza Sin tu cariño, sin tu cariño, sin tu cariño Y tu amor me hace sentir Y en tu amor me ha gustado Y tu amor me ha gustado Y yo así, tu amor me ha gustado Sin ti no puedo vivir, no puedo vivir Yo te prometo amarte toda la vida Sin ti no puedo vivir, no puedo vivir Y este amor tan puro y tan bello, le pido a Dios que lo bendiga Y que vive el amor, que viven todas las mujeres lindas de Venezuela